Bienvenidos a ULA TV en 60 segundos con los titulares más importantes. Universidad, estudiantes de la Escuela de Medios Audiovisuales, fueron nominados como mejores directores del Festival Académico de Cine Universitario Internacional. En Nacional, médicos venezolanos llegaron al Puente Las Tienditas para pedir que permitan el paso de la ayuda humanitaria al país. Venezuela se movilizará este 12 de febrero desde varios puntos del país. En Internacional, Estados Unidos propone a la ONU resolución para permitir elecciones de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Deportes, Venezuela se despide del sudamericano Sud-20. Esto fue todo por el día de hoy y la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal en YouTube.